Yo creo que vamos a cerrar el año bastante bien, el año pasado tuvimos un porcentaje de ocupación de 61%, yo creo que este año también debemos cerrar alrededor de eso, un poquito más, un poquito arriba del próximo año, fue un año inestable, tuvimos en junio y en julio, entonces un junio bueno, un julio y agosto un poco más bajo y luego un septiembre y octubre mejores que en años anteriores, fue un año la verdad atípico, y bueno, con el tema de la nueva administración, con el tema de las votaciones, las elecciones, etc., estuvimos muy movidos, sin embargo, fue un noviembre fantástico, yo creo que ha sido un noviembre muy bueno, yo creo que uno de los meses más ácidos que hemos tenido en años, y bueno, la verdad es que esperamos que el fin de año termine de igual manera.